San Lucas Evangelio Evangelista del Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo del 1 al 9 En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo la cosecha es mucha y los trabajadores pocos ruegan por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos pónganse en camino yo los envío como corderos en medio de lobos no lleven ni dinero ni morral ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren a casa digan que la paz reine en esta casa y si hay gente amante de la paz el deseo de la paz de ustedes se cumplirá si no no se cumplirá quédense en esa casa coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario no anden de casa en casa en cualquier ciudad donde entren y los reciban comen lo que les den curan a los enfermos que hayan y díganle y hace hacer que ustedes el reino de dios palabra del señor gloria a ti señor jesús pónganse en camino san lucas nos muestra aquel que es el camino nos hace escuchar la voz firme del maestro pónganse en camino ha llegado la hora de la acción es la hora de tu compromiso misionero en estos momentos más que nunca en un mundo que con frecuencia le falta la luz y la valentía de nobles ideales no es hora de avergonzarse del evangelio ha llegado más bien la hora de salir a predicarlo desde los tejados la iglesia tiene necesidad de nuestro entusiasmo para poder hacer que el evangelio penetre en el tejido de la sociedad y suscite una civilización auténtica y de amor y continúa el evangelio quédense en esa casa coman y beban de lo que tengan que son signos de comunión y de fraternidad curan a los enfermos que hayan y díganles ya se acerca a ustedes al reino de dios cuanta necesidad tenemos de escuchar y de creer esta palabra por otro lado San Lucas cuya fiesta recordamos nos ofrece los rasgos propios y peculiares de los discípulos de Jesús un estilo de vida que implica la pobreza la universalidad del corazón la provisionalidad la confianza en la providencia y la presencia sanador por otro lado es un anuncio que tiene un contenido claro y preciso cuando entren en una casa digan que la paz reina en esta casa y si ahí hay gente amante de la paz el deseo de la paz de ustedes se cumpla cuando experimentamos el abandono de los más cercanos la soledad del hambre ante esta realidad donde alentar y sustentar nuestras fuerzas la Eucaristía es el pan de vida que sostiene a todos cuanto a su vez se hace pan partido para los hermanos pagando a veces incluso con el martirio su fidelidad del Evangelio la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana fuente y culminación de toda predicación evangélica en ella encontramos al que es la vida el Eucaristía no es solo el hombre quien busca a Dios es Dios quien busca y espera al hombre que el Señor los bendiga Aleluya, Aleluya Tu palabra es la verdad la vida y el amor Aleluya, Aleluya Tu palabra es la verdad la vida y el amor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones